Hace poco nadie hubiera creído que algo así de delgado fuera tan eficiente. Hoy nadie duda de un compact disc. Con Cotex Ultra pasa lo mismo, porque una toalla así de delgada absorbe igual que una gruesa. Y ahora sus talas extienden tu seguridad. ¿Lo ves? No hay duda, tú puedes confiar en Cotex.